Triste noticia. Fallece la actriz Rosa Mariscal a los 52 años de edad. Lamentamos profundamente la pérdida física de Rosa Mariscal, la actriz de 52 años que trabajó en series como Hospital Central, Periodistas, Siete Vidas y Herederos entre otros proyectos. Fue la Unión de Actores y Actrices de España la entidad encargada de transmitir este comunicado. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz. Los restos de Rosa Mariscal serán despedidos en la Sala 39 del Tanatorio Sur de Madrid a partir de las 12, 30 horas asimismo, nadie ha revelado los motivos de esta prematura muerte. Familiares, amigos o allegados tampoco se han pronunciado al respecto. El mundo de la interpretación está de luto, pues ha perdido a la querida doctora que compartió un romance apasionado con Vilches, también doctor en la serie Hospital Central interpretado por el actor Jordi Rebellón, quien también falleció el año pasado por causa de un ictus. Fue en este papel que la actriz se dio a conocer popularmente. El famoso trampolín de su carrera. Curiosamente hace muy poco falleció Arturo Rivas, otro de los integrantes de la serie Hospital Central, evento que ya ha disparado las más alborotadas teorías conspirativas, ¿estamos ante la presencia de una maldición o presagio para los intérpretes de la serie del 2003? No podemos afirmar nada de ello. Sin embargo, lamentamos la profunda pérdida de la actriz Rosa Mariscal a quien dedicamos este cuerpo de nota, y un más sentido pésame a los familiares. La vida de Rosa Mariscal era muy discreta. Apenas, y poco se conocía de su entorno privado, cualidad que siempre ha querido preservar. Nació el 20 de enero en Madrid de 1970. Comenzó sus primeros pasos en la actuación en 1996 hasta llegar a su punto máximo en 2003. Desde allí tuvo participaciones más secundarias, pero siempre ligó su vida a la actuación, cine y teatro. Nació el 20 de enero en Madrid. Nació el 20 de enero en Madrid. Nació el 20 de enero en Madrid.